... Estamos celebrando septiembre mes de los océanos con una de las más de 20 actividades que hacemos durante todo este mes que es el concurso de figuras de arena que es su doceava versión nos tenemos un equipo de 11 escuelas de primaria y 8 escuelas de media de Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Oeste también se han realizado concursos de figuras de arena allá en Veraguas y otro en Panamá Oeste con todas las escuelas de Panamá Oeste también esta es una de las 20 y tantas actividades que hace el comité del mes de los océanos donde estamos 64 organizaciones a través de septiembre mes de los océanos donde la idea es que los niños se comprometen con uno de los elementos del ambiente marino costero que es la arena no solo trabajan en grupo y se divierten sino que nos van a esbozar algún tipo de fauna o de flora marino costera y también ven el valor de la arena en cuanto a lo del componente de las playas el mes de los océanos no es más que una actividad que por 15 años se ha hecho para decirle a la población vivimos de frente al mar, estamos rodeados del mar Caribe, del océano Pacífico y es hora de que sepamos que es parte de un elemento vital los mares nos dan oxígeno, nos dan alimentación, sirven para el comercio, para el transporte mundial por ende nosotros tenemos que ayudar con lo mismo que hagamos ayudamos al sistema marino costero y obviamente al mar y a los océanos ya que no debemos contaminar, no debemos arrogar basura de la quebrada que decantan en los mares y obviamente los contaminan a un nivel peligroso el Instituto Rubiano, tercer lugar, ¿dónde está? es que teníamos que dividir bastante el pes, además de su altura ya que esta no es una competencia fácil aquí, participan los mejores ¿cómo fue el entrenamiento? ¿qué hicieron para entrenar? tuvimos que practicar varias veces porque esto no es una cosa que nos sale de un día para otro y claro, tuvimos que practicar muchas veces y pues de todas esas prácticas hasta ahora nos ha salido muy bien segundo lugar de la categoría media es para el centro educativo de San Carlos lo que más me gustó a mí fue ver la variedad de colegios que vinieron de escuelas primarias, entre otros, y poder compartir con ellos del distrito capital se lleva el premio el Instituto América la semana pasada estuvimos participando en el nacional y ganamos primer lugar también y literalmente ahorita mismo es muy emoción porque el año pasado no ganamos nada ¿cuál fue la estrategia de este año? ¿cuál fue la estrategia de este año? ¡Gracias! Gracias, chicos.